La Guardia Civil ha detenido en Albacete a 57 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la sustracción de cableado de cobre en parques eólicos y fotovoltaicos, infraestructuras ferroviarias, redes de telefonía y tendidos eléctricos de vías públicas. Se han intervenido 15 toneladas de cableado de cobre, diversos dispositivos electrónicos, dos escopetas, teléfonos móviles y documentación. A los detenidos se les atribuye la supuesta autoría de 205 hechos delictivos. La organización contaba con una gran movilidad ya que se dividían en varios subgrupos y se desplazaban a distintos puntos de la geografía española para cometer varios robos en un solo día y dificultar la labor de investigación de los agentes. Posteriormente, se desplazaban en vehículos de gran cilindrada, con más de 15 años de antigüedad y con amplia capacidad de carga para colisionarlos en caso de ser interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Asimismo, no dudaban en continuar la fuga a pie cuando colisionaban los turismos. La organización retiraba las cubiertas de plástico que envolvían el cable de cobre para que quedase limpio y así incrementar su valor en el mercado ilícito y dificultar la investigación sobre su procedencia en caso de ser detectado. En los últimos cinco meses, esta organización había vendido 93.000 kilos de cobre por un importe de 350.834 euros.